Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la firma relojera Tachoyer, porque Tachoyer rinde homenaje al modelo de Porsche el 911 RS 2.7 con estos mismos relojes y bueno, uno de los modelos Porsche más legendarios cumple medio siglo y para celebrarlo estas dos entidades nuevamente se unen para lanzar estos lujosos cronógrafos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, para el periodista Borja de esta misma página web Carandriver España el 26 de mayo fue un día especial dentro de su carrera como periodista motor y bueno, aquel día tuvo la suerte y el honor de manejar el Porsche 911 Carrera RS 2.7, uno de los coches deportivos que todo buen Petrolhead desearía ver, tocar y pilotar y bueno, el mismo arrancaba la prueba así hace ya 5 décadas nació un coche para la historia, efectivamente este coche en el año 2022 este año 2022 cumple 50 años, motivo más que suficiente para que la marca, la lujosa marca relojera Tachoyer en colaboración con la marca automotriz alemana Porsche, lanzan dos cronógrafos inspirados en este vehículo anteriormente Porsche hizo lo mismo con la marca de vestuario, la marca de vestuario deportivo también alemana Puma y bueno, el Porsche 911 Carrera RS 2.7 fue el primer 911 bautizado como carrera y era la cumbre de la gama Porsche en su época eso afirma Detlef von Platt, miembro del consejo directivo de la compañía Porsche AG como representante de venta de marketing y bueno, el aniversario de este icono del automóvil es la ocasión perfecta para lanzar los dos relojes de edición limitada junto con nuestro socio Tachoyer con quien compartimos la filosofía y la pasión por los productos exclusivos que combinan herencia e innovación bueno, por una parte Sporty Blue Edition está limitado a tan solo 500 ejemplares, todos ellos están numerados la caja de acero finamente pulido, los índices y la aguja de horas y minutos chapados en rodio recuerdan a los tiradores cromados de las puertas, así como de los retrovisores y los marcos de las ventanillas de este modelo la esfera de opalina blanca lisa, mientras que los dos subcontadores poseen un llamativo acabado azuraje y bueno, por su lado el color azul Glacier de la marca Porsche está presente en diversas partes de este reloj y bueno, de este tono son las agujas centrales, los pulsadores y el emblema del escudo de la corona aparte de las marcas que figuran en la más oscilante calibre Heuer 2 y bueno, el diseño subcontador derecho está inspirado en las llantas de la marca Porsche y tanto la franja de color como de la firma como... y tanto la franja de color de la firma como el emblema carrera destacan en la esfera, la pestaña, el lateral de la caja y la correa y bueno, este Sporting Blue Edition tiene como precio 7.450 euros algo así como 5.700 pesos chilenos y bueno, este Sporting Red Edition es aún mucho más exclusivo porque sólo se producirán 250 unidades también con su correspondiente numeración y cada una con un precio de 22.300 euros algo así como 26.000 pesos chilenos la caja del reloj es de oro rosa que posee 18K5N al igual que la corona y los pulsadores y bueno, la esfera blanca está enmarcada con una línea circular en el color rojo Gars de Porsche y posee índices aplicados indicador de los segundos permanente y las agujas de las horas y minutos con color oro rosa y bueno, si a alguien le gusta bueno, desde el reciente día 5 de octubre que están disponibles en la boutique de la marca Tajoyer así como en el sitio web de esta misma marca y en puntos de venta especialmente seleccionados y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao